Bueno, bueno, bueno lo que tenemos hoy aquí, primera del mes, 1 de abril, y tenemos solo palos, solo palardos. Primer tema que vamos a reaccionar hoy, si quieren frontear de Duki, Fit, De La Ghetto y Quevedo. Segundo single, creo que de la parte 2 del EP de temporada de reggaetón, me parece una locura lo que está consiguiendo Quevedo. O sea, Quevedo está ahora mismo pegado, no, pegadísimo, o sea, creo que desde que hacía libros no estaba tan pegado, chiste nuevo, novedad. Pero bueno, la verdad que es una locura lo que está consiguiendo Quevedo, o sea, hacía muchísimo tiempo que no se veía algo así en el panorama español. Y diría que hasta en la música urbana en general, o sea, es una barbaridad lo que está consiguiendo este tío. Tiene un talento que es una barbaridad, o sea, si está ahí es por algo, porque la verdad que el tío... No le escuchaba, o sea, no vamos a oír ahora aquí de, sí, yo le escuchaba desde que hacía tema, no. Le descubrí yo en Ahora y Siempre, que la verdad que es un temazo, y hasta ahora la verdad que el chaval ha sabido aprovechar el tirón que tiene. Está sacando muchos temas y muy buenos, o sea, no es que esté sacando temas por sacar y por aprovechar el tirón, está sacando temas muy serios, muy buenos, y la gente que lleva ya mucho tiempo en el panorama, como es Duki, confía en él, le lleva para Argentina, le dice, brother, vamos a grabarnos un tema, te quiero en Miepe. Y aquí está, si quieren frontear junto con De La Ghetto, que bueno, que el que no croca De La Ghetto, De La Ghetto lleva 4.000 lustros haciendo música, en el panorama del reggaetón y la música en Latinoamérica en general, y la verdad que es también un buen artista. Así que vamos a ver qué nos traen aquí en Si Quieren Frontear. Nuevo tema, producido por Yesan, creo, que es uno de los productores de Duki, vamos a confirmarlo. Efectivamente, producción por Slow Mike, Slow Mike y Yesan, dos duros, dos clásicos, así que vamos a ver qué nos traen, Duki, De La Ghetto y Quevedo en Si Quieren Frontear. Vamos a ver, Flow Cow y el videoclip, eh. Tranquilitos, Duki con el caballito. Un poco Peaky Blinders, ¿no? Red de Redemption. Red de Redemption, no Peaky Blinders. Si quieren frontear, gata, tengo un montón. Pa' esto tengo un montón, pa' lo tengo un montón. La saqué del parque con un home run. Duki también es uno que lleva muchísimos, muchísimos meses sacando solo temazos. Desde que sacó el disco, desde el fin del mundo hasta ahora, no ha fallado un tema, no ha fallado un verso, ha estado un remix y es increíble el nivel al que está Duki. Sin duda, el mejor momento de su carrera, sin duda. Y muy guapete, muy guapete. Y en la Emilia al lado. Vamos a ver, vamos a ver este flow que pinta con un arroz. Tira ahí. Si es verdad que las trompetas, las trompetas ahora mismo, tiene que ser el recurso más usado de la historia de la música en producción. O sea, desde Feel Me, yo creo, no, desde Montero de Lil Nas, yo creo que fue el primer tema así que se escuchó que metía trompetitas, desde ese momento hasta ahora. Difícil es escuchar un tema que no traiga trompetitas. Difícil. Fuerza, que haya presión, imposible que tuerza, me sale solo duco, no se esfuerza, te han tirado pa' atrás que parece reversa. Y se me ofende si ven que el disco vende, con suerte y sin un duende, fumando un par de verdes, como un cohete montado en un corvete, si me cruza, correte, como el duco, no le meten. Me gusta mucho el acento de De La Ghetto. El acento de De La Ghetto es, o sea, puro reggaetón. Si me dices, bueno, es que probablemente Ñejo sea de los mejores acentos de reggaetón. Pero De La Ghetto me gusta. Que Bedo le puede a tu mismo. O sea, a priori no me pega que Medo, no me pega que Bedo en este tema a priori. O sea, es como algo distinto a lo que lo hemos escuchado hasta ahora, porque Respuestas era un reggaetón tranquilito, pero esto es más duro y puede romperla muchísimo. Y ya, si aquí la rompe, definitivamente Bedo se va muy bien. Se va muy bien. La parte del corvete me gusta muchísimo. No tiene sentido la voz que tiene este pavo. O sea, no tiene sentido la voz que tiene el que Bedo, hermano. No tiene sentido. O sea, es que es... Se te mete en la cabeza y no se te sale. Vamos a escuchar de nuevo cuando entra. Cabrón, cabrón. Me quieren frontear, mami, tengo un montón. Palos, tengo un montón. Clones, tengo un montón. El DJ y la casa que digo, Armando y la selección. Desde que salí cerca de nadie está cabrón. Mami, ese cabrón es un tipi que te desata con un par de piquis. Ese culo es para darle a taqui-taqui. Yo cuento para invertir en milki. Lo que tiene riquito, te pone friki. Yo quiero una Argentina con los tatuajes de casu y la tatuada de niki. Nena, me enseñaste... Eso no lo he entendido. Lo de la tatuada de niki me parece una barra. Los tatuajes de cabrón. Tiene pinta de que Duco se ha comprado un corvette. 100%. No hace falta ni que me enseñe los papeles. Se ha comprado un corvette, fijo. Para que venga a España a verme y se me ofenden. Si todo lo que hago vende, yo sé que no lo entienden. Siéntese y observé. En mi equipo somos muchos y todos tenemos billetes. Si no lo tienes es que como que vedo no le metes. Si quiero enfrentear, ya te tengo un montón. Pa' tú tengo un montón. Pa' lo tengo un montón. La saqué del parque con un homerun. Se suelta, cabrón. Se suelta, cabrón. Dímelo a Duki. Duco. Tírame un Duco. Tíramelo. No lo va a tirar. Ahora. No va a tirar el Duco. No va a tirar el Duco. Feo ese gesto. Vamos a escuchar otra vez la parte del corvette. Tengo un montón, pa' lo tengo un montón. La saqué del parque con un homerun. Se suelta, cabrón. Se suelta, cabrón. Pero sabe que no, que no tiene mi flow. Me pongo del show, mami, a mi nota. Vete de campeón, caballo ganador. Ya no sé lo que la derrota. Los perros son caros, la monía violeta. Un flow bacano de otro planeta. Corro en el beat, pero no soy atleta. Un HP con todas las letras. En la calle dicen que yo soy la fuerza. En que haya presión imposible que tuerza. Me sale solo Duco, no sé fuerza. Tan tirado pa' atrás que parece reversa. El estribillo es... La melodía del estribillo me gusta. La melodía del estribillo me gusta. Pero la parte del corvette no la he pillado. No la he pillado. No la he pillado la parte del corvette. Pero esa yo creo que ha sido mi parte favorita del tema. Decidme por los comentarios cosa parecida. Muy duro que veo. Vamos a dejarle ahí un like. ¿Cuántas estamos hablando de visitas? Un millón en diez horas. Buenos números, buenos números. Para mí... Tema flows. Me ha gustado más Duki. Tema barras. Me ha gustado más Quevedo. Tema perreo. Me ha gustado más De La Gueto. Vamos a dejarlo ahí. Cada uno aporta algo al tema. No me sobra ninguno. Que es importante. Como en la ensalada. Que en un tema confituris no te sobre nada. Que te guste todo. Y este tema lo tiene todo. Muy bien Quevedito. Muy bien De La Gueto. Muy bien Duqueto. Esto es un tema. Preparoos para escucharlo ya. Esta misma noche en las discotecas lo tenéis. Así que si os ha molado. Vosotros también decimos por los comentarios cosa parecida. Dejad un like. Suscribiros. Activa la campanita. Y nos vemos en más reacciones. Muy muy prontito. Hoy ha salido mucha música nueva. Muchos palabras. Así que a lo largo de la semana tendréis reacciones muy duras. Nos vemos en el próximo vídeo gente. Besazo.